Hola, es AsimproFinderHouse y en este vídeo vamos a hacer un problema de cómo encontrar puntos críticos con los multiplicadores de Lagrange. Si tienes más vídeos sobre el tema de funciones de varias variables, aquí abajo, en los comentarios en la descripción. Antes de hacer el ejemplo, voy a hacer una intro de cuándo aplicar los multiplicadores de Lagrange y los pasos a seguir. Así que si quieres irte directamente al problema, mira en la barra de tiempo de aquí abajo que está indicado. Pues empiezo. Nos darán una función que es la que tenemos que optimizar, la que hay que encontrar máximos y mínimos o puntos críticos. Sujetas a una condición, una restricción. En este caso está de aquí. x al cuadrado más x al cuadrado igual a 1. Esto es una circunferencia de radio 1. Es decir, me están pidiendo extremos relativos de esta función que además cumplen, que están aquí, en estos puntos frontera de esta circunferencia. Esa es la primera condición para aplicar multiplicadores de Lagrange, que solamente se puede aplicar en los puntos frontera. Es decir, que la clave está en este signo. Cuando me dan una restricción igualada a algo. Si me hubiesen dado x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual que 1, tendría que encontrar los máximos y mínimos de todos los puntos que cumplen esta área de aquí. Tendría que calcular máximos y mínimos de esta función por el método habitual, el gesiano y demás. Mirar de todos esos puntos que me han salido, cuáles están aquí dentro, cuáles cumplen la desigualdad. Y después, además, podría aplicar multiplicadores de Lagrange para encontrar extremos en los puntos frontera. Es decir, que solamente puntos fronteras, cuando tenemos el igual. Voy a explicar los pasos a seguir. Me darán una función que es la que tengo que optimizar. Esa se llama función objetivo, que está sujeta a una restricción. La primera cosa importante es que tiene que estar igualada a cero. Si no está igualada a cero, tengo que despejarlo todo a un lado para dejarlo igualada a cero. Esta será mi función restricción. En el primer paso, tenemos que construir la función de Lagrange, que es esta de aquí. Es mi función objetivo menos un parámetro, en este caso lambda, que es un multiplicador de Lagrange, multiplicado por la restricción. Si tuviese más restricciones, tendría que seguir multiplicando por parámetros y restando esa función restricción. En este caso, solamente tenemos una restricción. En el segundo paso, tenemos que calcular los puntos críticos de esta nueva función. Es decir, hacer las derivadas parciales e igualarlas a cero. Tenemos que hacer respecto de x, respecto de y y respecto también de la lambda, que es una nueva variable que hemos incorporado. Y en el tercer punto, si solo me piden que calcule puntos críticos o valores máximos o valores mínimos de una función, sustituyo los puntos y miro cuál es el que me da más alto y el que me da más bajo. Si me piden que clasifique todos esos puntos críticos que me han dado como resultado, allí dentro habrá máximos, mínimos y puntos de silla. Ya el proceso es mucho más largo. Y antes de hacer el ejemplo, a mí me da muy bien que me pongáis comentarios para luego saber cómo enfocar mis vídeos. Sobre todo de cosas como esta. Si esta explicación te sobraba, me lo pones. ¿Que esta explicación te ha servido para entender mejor cuándo hay que aplicar Lagrange? Pues también me lo pones. Vamos a hacer el problema. Tenemos que encontrar los puntos críticos de esta función sujeta a esta restricción. Así que mi función objetivo es la f y mi función restricción es esta de aquí, pero la tengo que tener igualada a 0. Así que paso el 1 a la izquierda. Ya la tengo igualada a 0, así que mi función restricción será x al cuadrado más y al cuadrado menos 1. Primer paso. Construimos la función de Lagrange. La función de Lagrange es igual a la función objetivo menos el multiplicador de Lagrange por la restricción. Que aquí me he dejado la y. Así que en mi caso, mi función será igual. Función objetivo, x por y, menos el multiplicador de Lagrange por la restricción. x al cuadrado más y al cuadrado menos 1. Voy a multiplicar este paréntesis porque tendré que derivar lambda por x al cuadrado menos lambda por y al cuadrado y menos por menos queda más lambda. Segundo paso. En el segundo paso tenemos que hacer las derivadas parciales igualarlas a 0. Empezamos haciendo la derivada parcial respecto de x. De esta función de aquí. Aquí tengo x que está multiplicada por la y. Es como si fuese una constante, pues me quedará y. Aquí mi x está elevado al cuadrado y multiplicada por menos lambda. Pues me quedará menos 2 lambda por x. Aquí no hay x. Aquí no hay x y he acabado. Y esto lo igual a 0. Ahora vamos a hacer la derivada parcial respecto de y. Mi esta multiplicada por x. La trato como una constante. Queda x. Aquí no hay y nada. Y aquí me queda menos 2 lambda por y. Lambda nada, pues igual a 0. Y tenemos que hacer también la derivada parcial respecto de lambda. La tratamos como si fuese otra variable. Aquí no hay lambda, es nada. Aquí hay lambda, pues lo que está multiplicando la lambda. Menos x al cuadrado. Lo que está multiplicando la lambda, que es como si fuese una constante. Menos y al cuadrado y derivada de lambda más 1. Y esto lo igual a 0. Ahora tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y aquí saldrán mis puntos críticos. Los puntos críticos serán x y y. La lambda me sirve para hacer cálculos. Como consejo en estos problemas. Normalmente funciona bien despejar la lambda de la primera y de la segunda ecuación. Luego igualarlo, sustituirlo en la tercera. Normalmente quedan cálculos sencillos. Si despejo la lambda de la primera ecuación, me queda que es igual a y entre 2x. Si la despejo de la segunda ecuación, me queda que es igual a x entre 2y. Igualo estas dos landas, me queda que y entre 2x es igual a x entre 2y. El 2y2 se me va, paso los divisores multiplicando y me queda y al cuadrado es igual a x al cuadrado. Y aquí no despejo nada más porque como tengo x y y al cuadrado en la tercera ecuación, ya me va bien tenerlo así. Sustituyo esto en la tercera ecuación. Voy a sustituir la y al cuadrado. Me queda menos x al cuadrado menos y al cuadrado es x al cuadrado. x al cuadrado más 1 igual a 0. Me queda que x al cuadrado es igual a 1 medio, así que x es igual a más menos raíz de 1 medio. Y esto quito la raíz de arriba, me queda 1 partido raíz de 2. Tengo dos soluciones de la x. Ahora tengo que encontrar qué y me dan. Despejo de aquí la y. Como tengo el cuadrado, hago raíz, hago raíz, pero no me puedo olvidar de las dos soluciones de la raíz, más menos. Esto me quedará más menos y igual a más menos x. Y aquí me salen dos soluciones posibles. Si los dos están con el signo más o con el signo menos, me queda que y es igual a x. Y si los dos están cambiados de signos, pues me puede quedar que la y es igual a menos x. Pues vamos a ver a estas x que y se corresponden. Para y, igual a x. Tengo una solución, era x igual a 1 raíz de 2 positivo. Pues aquí me quedará que su y correspondiente es 1 raíz de 2. Para la x igual a menos 1 raíz de 2, pues su y será igual a menos 1 raíz de 2. Para el caso y igual a menos x. Para mi x es igual a 1 raíz de 2 positivo, pues su y será, cambiado de signo, menos 1 raíz de 2. Y para el caso x igual a menos 1 raíz de 2, pues me quedará cambiado de signo 1 raíz de 2. Así que yo ya tengo los puntos críticos, que son estos 4 puntos de aquí. Así que mi tercer paso tengo como puntos críticos. Hago un salto para que sea más rápido. Tengo estos 4 puntos críticos y en el programa me piden que los clasifique porque aquí dentro hay máximos, mínimos y puntos de silla. Si me piden que los clasifique como extremos relativos, cuáles son máximos relativos, mínimos relativos, tengo que hacer un proceso muy largo. Pero si solamente quieren saber cuál es el valor máximo que alcanza la función y cuál es el valor mínimo, entonces solamente tengo que sustituir estos valores en la función y mirar cuál es el valor que me da más alto y el valor que me da más bajo. Mi función en el primer punto, mi función a optimizar, era x por y, mi función objetivo. Pues esto me quedará 1 raíz de 2 por 1 raíz de 2, esto es igual a 1 medio. Voy a sustituir los demás y voy a hacer otro salto para que no sea tan largo. He sustituido estos 4 puntos en la fracción y me han dado estos 4 valores. Yo veo que el 1 medio en estos 2 puntos es el valor más alto y el menos 1 medio en estos puntos es el valor más bajo. Por lo tanto yo sé que tendré el valor máximo de la función en estos 2 puntos. El 1 raíz de 2, todo positivo y el menos 1 raíz de 2, todo negativo. Es mi máximo absoluto. Y en el caso de los que son negativos, pues yo sé que es el valor mínimo. De 1 raíz de 2 menos 1 raíz de 2 y al revés, menos 1 raíz de 2, 1 raíz de 2. Si este vídeo te está resultando de ayuda, puedes darle al me gusta y recordarte que tenemos más vídeos sobre funciones de varias variables en el canal, así que te puedes suscribir. En este caso, como tenía varios puntos, yo veo claro cuál es el valor máximo y el valor mínimo de la función. Pero imaginad que solo me hubiesen dado 2 puntos y que los 2 me dan 1 medio, o que solo tengo un punto que me da 1 medio. ¿Cómo sé si esto es un valor máximo o un valor mínimo? Pues ¿qué tendría que haber hecho? Yo tenía que mi restricción era esta, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Y mi función a optimizar era x por y. Tendría que escoger un punto que cumpla esta restricción y mirar qué valor tiene esta función. Yo, por ejemplo, un valor fácil a la x le doy un 0. Entonces, de aquí mi será igual a más menos 1. Pues escojo un punto cualquiera, el 0 y el 1. El punto 0,1 cumple esta restricción. Voy a sustituir en la función. Sustituyo el 0,1 en mi función a optimizar y esto me da 0 por 1, me da igual a 0. Yo hubiese visto que este valor que me ha dado es más grande que el valor de cualquier otro punto. Por lo tanto, sabría que es un valor máximo. Cuando solo tengamos un resultado o dos resultados que son iguales, tendremos que escoger un punto cualquiera que cumpla la restricción, sustituirlo en la función y ver qué nos da y comparar. Pues hasta aquí ya estaría. Te dejo más vídeos de funciones de varias variables por aquí en medio y en la casita de medio te puedes suscribir.